Hola amigos, hoy estamos de regreso aquí con el DJI Mavic Air 2 Hoy les voy a estar enseñando como despegar y aterrizar el DJI Mavic Air 2 desde tu mano Que es muy importante saberlo, porque por ejemplo aquí tenemos circunstancias en la que nos encontramos con mucha tierra Que es muy mala para los motores, siempre queremos evitar despegues o en circunstancias donde haya arena Si siempre hay que tratar de evitar eso o simplemente no quieren rayar las patas de su drone No quieren que toque el piso, también es muy importante saber como hacer esto Y vamos a empezar con el video, este es muy importante, paso número uno, alejar sus manos de las hélices Así como estoy haciendo aquí, agarralo aquí, como pueden ver Y aquí vamos a usar el despegue automático del drone, aquí como pueden ver Simplemente le van a picar el modo despegue, lo van a dejar picado Solito el drone va a despegar, ok, entonces vamos a hacerlo Aquí nos podemos recargar contra nuestra playera Esto va a ser más difícil que el aterrizaje, ok Entonces picamos el motor Van a arrancar los motores Y lo soltamos, ok, entonces es muy sencillo Pero es algo, es importante saberlo, ok Ya que podemos agarrar Y despegamos Es importante que antes lo prendan el drone obviamente Y que chequen que tengan satélites conectados Ya que no queremos que esté sin GPS Y en caso de que haya mucho aire Llegar a tener un flyaway O que simplemente el drone no esté conectado a los satélites Y que se vaya a estampar, ok Y para aterrizarlo es muy simple Simplemente lo vamos a traer hacia nosotros de reversa Recuerden que al hacerlo de reversa en modo normal Cuando volteamos el drone cambia, se invierte en los controles, ok Lo más importante es tenerlo Entonces vamos a traer aquí el drone de regreso Lo dejamos despacito Lo ponemos a la altura de nuestra cabeza Y lo vamos a ir acercando aquí Nos quedamos a poner aquí Esa altura del drone Lo ponemos primero Bajando un poco Y lo vamos a agarrar de la misma manera como despegamos Ok, entonces se puede hacer aquí Es importante una vez que lo tengamos en nuestras manos No jalar el drone, ok Si no el drone va a resistirse Y no poner la mano abajo de los sensores Porque eso va a hacer que el drone se le da aquí Lo voy a mostrar, ¿verdad? ¿Verdad cómo se le va el drone? Queremos evitar eso, ¿sí? Entonces lo agarramos así con las manos Y vamos a el joystick izquierdo O el derecho Simplemente lo dejamos hacia acá Lo vamos a dejar así Lo vamos a dejar aquí Lo voy a enseñar, ¿sí? Acercamos Vamos así el joystick Y así es como aterrizamos el DJ Mavic Air 2 En la palma de nuestra mano Amigos, muchas gracias por ver este video Recuerden suscribirse Y darnos like Que se viene mucho contenido con este drone Y muchas más pruebas Vamos a estar haciendo pruebas de la cámara Video Slow motion Fotos de 48 megapíxeles Todo lo que ustedes quieran Déjanos en la caja de descripción Lo que quieren ver Y lo vamos a estar haciendo aquí en los próximos días Recuerden, video diario Y denos like Ok, gracias Nos vemos mañana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!